No, 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 no. No, 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 no. Es Victoria. ¿Habrá visto salir a... a Santiago? No sé, solamente hay una manera de averiguarlo. Ábrele. Camila, ábrele. No te olvides que me hiciste una promesa. ¿Yo? Señora Victoria. Hola, Jerónimo. Está... está divina. No es un cumplido muy original. ¿Se siente mal para variar? Eh, no, me sentía. Ya me mejoré. ¿Cómo estás, Camila? Qué gusto de verte, Camila. ¿Todo bien, Camila? Perdóname, Camila, es que no te había... ¿Visto? ...saludado. ¿Y qué te pasó? Tuvimos un... Accidente. Sí, fuimos al supermercado a comprar pastillas para adelgazar y tuvimos un accidente. Pastillas para adelgazar en un supermercado, ¿esa no es una contradicción? La vida está llena de contradicciones. ¿Chocaron? Eh, sí, en el coche de Camila. Un tráiler se nos atravesó. ¿Pero están bien? Sí, bueno, adoloridos un poco, pero sí. ¿Y tu coche, Camila? No es nada grave. Es algo que... Bueno, con un poco de dinero se arregla. No es nada que me impida celebrar con usted esta noche. ¿Celebrar qué? Que Paula va a ser mamá. No puede ser, Victoria. ¿Estás segura? ¿Abuela? Sí, Camila, abuela. ¿Cuántas veces te ha preguntado lo mismo? ¿Le duele mucho todavía? Ay, un poco. Es una pesadilla. Yo estoy dormida. Y cuando me despierte me voy a dar cuenta de que todo fue un sueño. ¿Estás seguro? Tienes que tomarte un trago para relajarte. Sí, bueno, sí me duele. ¿Mucho? Muchísimo. No es el fin del mundo. Hay cosas peores, como ser bisabuela. ¿Y si vamos al hospital? Toma, Victoria, esto te va a cambiar. No es necesario. Si una hija mía me hiciera algo así, yo la mataba. Gracias a Dios no tengo hijas. Creo que no fue muy buena idea encontrarnos aquí. Camila está un poquito alterada. ¿Y no sería mejor que te acostara? Cinco mil calorías por culpa de tu nieto, Victoria. ¿Qué le parece un buen vino, espaguetis y una conversación tranquila y agradable en mi departamento? Por ley, deberían prohibir que nos hicieran abuelas. Por ley. Pues sí. Que nos hicieran abuelas antes de los 90 años. Suena muy bien. El sermón de Camila puede durar toda la noche. ¿Quién es Victoria de Mendoza? La abuela de Sebastiáncito. Es un crimen. Camila, nos vamos. ¿Cuál es Victoria de Mendoza? Esa que teje botines en el salón de belleza. Dios mío. Camila, te dejo el coche. Si vuelve a aparecer el tralé, estoy en mi departamento. Pero si todavía está joven, dice una. No creas, va a ser abuela. ¿Y esa no es la mejor amiga de Camila Matiz? Entonces, deben ser de la misma edad. Ay, no, estoy acabada. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Victoria? Camila, te llamo mañana. No te preocupes. Poco a poco vas a irte haciendo la idea y te vas a acostumbrar. Eso sí. Voy a decir que fuimos juntos al colegio, pero cuando tú terminabas la secundaria, yo apenas entraba a kinder. Ay, este es el fin. Este es el principio del fin. ¿Dónde están mis gotitas de rescate? ¡No! Bola, esta es el principio del fin. ¡No! ¡Nos vemos! ¡ w技. ¡No!